Tenemos toque de queda, llamado en este caso un simulacro en Barranca Armeja, te proteges, nos proteges, que va desde mañana viernes 8 de la noche hasta el martes a las 4 de la tarde, con el fin único de ser un instrumento pedagógico para encontrar las fortalezas, debilidades y mejorar todos los barranqueños, donde la autorregulación del comportamiento es lo más importante. Y donde tendremos muchas excepciones, como la fuerza pública va a estar trabajando, la red hospitalaria, el ministerio público, todas las personas indispensables para el funcionamiento de nuestros servicios públicos, la vigilancia privada va a estar trabajando, las mensajerías son muy importantes, van a estar trabajando, los restaurantes van a trabajar, y he hablado también con Acodrez, con el gremio que reúne muchos de los restaurantes, ellos van a estar trabajando, no van a atender al público comúnmente como lo hacemos, usted puede pedir el domicilio o usted puede ir, hacer su pedido y recoger su comida en el restaurante y volverla a llegar a casa una sola persona. Todo esto va a estar bien explicado entre hoy y mañana y hemos acogido muchas de estas normas de otras alcaldías como la de Bogotá, pero también el día de ayer nos pusimos de acuerdo con el gobernador de Santander, con muchos alcaldes del área metropolitana, con todos ellos, a que sea una labor en conjunto que hagamos en Santander para que todos nos podamos proteger. Entonces estas normas van a tener amplia difusión y estemos tranquilos que seguramente todo lo que está aquí cubre cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchos dirán, bueno, ¿y yo cómo voy a ir a trabajar? Si usted trabaja en un supermercado, si usted trabaja, tenga su identificación. La buena fe va a imperar en este simulacro, pero no abusemos de ello. No engañemos a la policía, no engañemos a las autoridades, porque es engañarnos a nosotros mismos si queremos realmente cuidarnos. Recuerde que aquí el que más aporta somos nosotros los ciudadanos.